Bueno, pues muy buenas tardes y en agradecimiento al Grupo Municipal Socialista, a la persona de la Coutil, que tuvo desde el inicio cuando me comentó el hallazgo de la familia y tal, pues David ha mostrado un gran interés en que esto se pudiera hacer, ya más pronto, así fue muy rápido, y para mí es un orgullo y una satisfacción que esté la familia, que esté el hijo y que estén los nietos y que estén las bisnietas, eso creo que es muy importante, y que estén los investigadores locales, que son unas piezas también fundamentales en la reconstrucción de esta historia. Está Paco El Lava y también está Julio Guijarro y Silvio Gordillo, que también han empujado en este tema, y compañeros de mi casa en los doce, dormé aquí, y con amigos en el pueblo donde nació mi padre, aunque no tenía ninguna raíz en esta localidad, pero mi padre era de Carbola y durante bastante tiempo aquí, en su vinierta. Bueno, voy a intentar a todas esas preguntas oportunas y pertinentes darle una respuesta, pero a modo de conjetura, es imposible en el momento en el que estamos poder reconstruir la geografía de Rafael Llanos, pero con tiempo, con trabajo del archivo y, digamos, dando bien las teclas adecuadas, se podrá hacer una biografía interesante. De hecho, ya ha habido cuestiones y en el archivo Aronsen de Alemania hay datos muy interesantes sobre Rafael Llanos, que ahora iré desgranando, pero ya hay datos interesantes y ahora hay partes de su biografía que están todavía en el punto de fuga oscuro, o sea, no sabemos nada de su peligro por la guerra de España y por el paso en Francia a premio a la demortación. Sobre su militancia política tampoco se sabe nada, se sabe poco, ¿no? Hay un hermano libertario que fue asesinado, por ahí se pueden incluir algunas cuestiones, pero yo creo, vamos, con tiempo y con dedicación, pues irán surgiendo más información. Entonces voy a hacer lo que sabemos claro, ahí está en una foto del horno crematorio de Husserl, que ese fue su último destino. Antes apuntaba la causa de la muerte de Rafael Llanos, en los papeles oficiales que hacen los nazis es una información, digamos, aleatoria, porque a muchos ponen que mueren por una neumonía o mueren por tal, y pues sabemos, con los testimonios de los testigos que tuvieron allí, que las causas de la muerte eran múltiples y no precisamente, no morían en un hospital por una enfermedad que intentaban curar. Yo sabía que muchas personas iban a los hospitales y le ponían una inyección de gasolina o de gasolina para provocar la muerte más rápida cuando una persona era inservible para el trabajo, ¿no? Entonces muchas veces, o que causa, es algo que incluso el nieto, José, ¿no? Rafael. Rafael, me comentaba ahora una cuestión muy curiosa, ¿no? Bueno, él nace el 28 de noviembre y muere un 28 de noviembre cuando cumplía 40 años, ¿no? Pues es que incluso la fecha puede ser también, porque le ponen una fecha cualquiera. O sea, no necesariamente tuvo que morir ese 28, aunque es la fecha oficial de muerte, la fecha, digamos, estadística de la muerte, ¿no? Pero pudo ser, de hecho conocemos casos porque lo han contado a los supervivientes y después serán espontáneos de personas que tenían una causa de muerte y una fecha de muerte y los supervivientes dijeron que no fue así. Entonces, ¿tú qué te crees? ¿Más un documento hecho por un burócrata raci o el testigo o el testimonio de una persona que viene desde Francia a comunicarle a la familia cómo fue ese caso, ¿no? En el listado que hemos ido manejando durante tiempo, que es el que está incluso en la página parte del Ministerio de Cultura y también en todos los nombres, ya fue la revisión, venían cuatro de Carmona, venían cuatro personas de Carmona. Hay dos que ya hay que depurarlos porque son de Carmela, Toledo, y no de Carmona, Sevilla. Pero incluso este Manuel Rodríguez, Rodríguez, que son apellidos comunes, que pueden ser perfectamente de aquí, los compañeros de Agustín que trabajan en el archivo, la compañera María, que es el de Pantincho, ¿no? Ha estado viviendo incluso archivos parroquiales y tal, en los distintos archivos, y no aparecen ni en los registros civiles y tal. ¿Puede ser de Carmona? Sí. Puede ser que sea de otro pueblo y se viviera un chiquito de Carmona y él diga en todos los puntos que él es de Carmona. Pero tampoco está, como decía Paco, en Lava, que tampoco está en lo de los subidos, en los dictados que ellos manejan después de años de investigación a tope, ¿no? Entonces, ahora mismo es una incógnita este Manuel Rodríguez Rodríguez. Sabemos que está Rafael Llamas Gutiérrez y lo demás es incógnita, que habrá que seguir investigando y habrá que ver qué hilo se puede agarrar uno en algún archivo de algún otro país, de Francia o de otro sitio, si apareciera este hombre asociado a alguna localidad, ¿no? Estos archivos que estáis viendo ahí son de los que hemos consultado en el archivo de Rolse, que por lo menos, fijaros que tenemos la firma allá, de Rafael Llamas, ¿no? Un papel con su firma y una cuestión súper curiosa, que esto no es común, es que estuvo en un buque en barrio. Él, después de pasar, después contaré el periódico, veis aquí una tarjeta que es de Carmona y que está en el campo de Buchenwald y que va a ir a Mauthausen. Y aquí también, Mauthausen, y aquí incluso en esta, bueno, religión, católico, los datos de la fecha de nacimiento, algunos datos de él, pero ya aquí habla de que soy yo a Mauthausen. Pero lo que es raro es que estando en un campo de prisioneros de guerra en el sur de Austria, se lo lleven a lejos, a Buchenwald, para después bajarlo a Mauthausen. Esto yo lo estaba consultando con los compañeros de mi canal de Mauthausen y me han dicho que hay muy pocos casos así, pero que no hay, ¿no? O sea que él tuvo un peligro, unos viajes especiales que nunca sabremos cuál era la verdadera motivación, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra de las tarjetas donde vienen algunos de los objetos personales que dejaba cuando entraba en el campo. Este es el campo de prisioneros de guerra y veis que aquí viene la profesión. Yo le di, yo no soy alemán, le di al traductor de Google y me sale un mazón, Maure, mazón, y esto como le llaman. Nadie dice que es mazón a una pregunta, y además no se pregunta esa cosa, no, tú no eres tal de profesión. Y por suerte tengo una cuñada que es profesora de alemán y es alemana y me decían primero que muchos de estos documentos están hechos en el dialecto de esa zona, que no es el alemán que hoy día está unificado y tal, que hay un tipo de alemán. Y ella tuvo que consultar incluso con su abuela, que era de esta zona, y ahora que Maure sería para nosotros como albañil. Maure es muro, muro, como se construye el muro, y por las conjeturas que hemos estado viendo, peón caminero, peón es caminero, puede ser el oficio al que se esté refiriendo. Pero curiosamente en otros documentos habla de que es agricultor o granjero, también, ¿no? Salen esos dos tipos de oficios. También en muchos casos en aquella época pues las clases trabajadoras no solamente tenían un oficio, sino que la experiencia laboral era muy diversa. Aquí tenéis las fichas también de los Estalar, veis Calle Sevilla, una dirección de Carmona, que hablando con el hijo hoy nos hablaba de las tres direcciones que aparecen en los documentos, que es Calle Vieja, Calle Sevilla y Calle Taona, existe memoria de familia de esos tres sitios, de domicilio, de la familia que él daba en estos sitios donde iba, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra de las fichas con los datos de, también, calle, aquí, con los datos de la madre y Calle Vieja. Aquí pone ya en Calle Vieja, ¿no? Un número dos. Bueno, esta foto que hay en la fotógrafa está desde el fondo, que por cierto tiene una foto preciosa, del otro día, digamos que responden para mí, son muy significativas de lo que es un trabajo de recuperación de la memoria, ¿no? En la foto de abajo se reúne el historiador local, el conocedor de los archivos, y la memoria familiar y el interés político cuando existe, ¿no? Yo creo que son tres patas interesantes para que en una localidad empiece, digamos, un proceso de recuperación de la memoria, ¿no? Bueno, sabemos que el mundo de los archivos, y aquí tenemos Julio, que después siempre se los puede contar algunas cosas, pues tiene un límite, hay cosas donde no se puede llegar más, y a veces es importante la memoria familiar, o no menos para tener el rostro de esta persona, ¿no? Antes no lo teníamos, Rafael Chama no tenía rostro, ahora sí lo tiene, y sabemos que si era un traje de, cuando estaba haciendo el servicio militar, en la guerra de Marruecos, en la guerra de Marruecos, porque hay determinada información que va a nutrir esas investigaciones para que sean, digamos, lo más amplias posible, ¿no? Yo quiero, voy a hacer una pequeña contextualización de este fenómeno, muy rápida, aunque tengo muchas diapositivas, lo voy a ir pasando muy rápido, pero a mí me gusta ubicar siempre todo esto en el fenómeno mayor que es el holocausto, y lo que significó el holocausto. Lo digo porque, como bien ha comentado, aunque en la presentación estos temas, pues no se han tratado apenas nada, ni socialmente, y por supuesto, muy poco en los currículos escolares. Sin embargo, el holocausto sí se estudia, en los colegios se supone que se tiene que estudiar, y existe un imperativo a las Federaciones Unidas como lo de la Unión Europea, para que el holocausto se estudie como una manera de prevenir los totalitarismos, y de prevenir lo que es el racismo, y los distintos, digamos, opresiones que existen en el mundo, ¿no? Y España, según Reyes Marte, el filósofo Reyes Marte, es el Estado de Europa con menos cultura de la memoria, con menos cultura del holocausto. Aquí tenía una foto que seguramente la reconoceréis mucho, que es Auschwitz, donde entraban los trenes cargados de judíos y de gitanos, iban directamente a los hondos crematorios. Allí no iban ni a trabajar, ni nada, los sacaban, todo una percepción de una máquina perfectamente engrasada para eliminar a las personas de la manera más rápida posible, ¿no? Digamos que es como la metonimia del mar, esta foto Auschwitz, incluso un papa, ¿no?, el alemán, el Schrodinger, que fue allí y dijo ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto, ¿no? O sea, desde la religión, pero también desde las ciencias sociales, desde las políticas, desde muchas disciplinas, desde las artes, se ha intentado dar explicación a qué es lo que ocurrió y ya, como hacía Teodoro Adorno, decía que después de Auschwitz no se puede escribir poesía porque ya en mal lo habíamos volvido y no había llegado hasta nuestra vida, ¿no? Entonces, es como muy difícil explicar, explicar el wey, muy rápido, poniendo cifras de los cautos, ahoraí, estamos hablando de cifras que son, digamos, las que han por el más, existe mayor convención por parte de los objetivos sociales, 6 millones de judíos, 4 millones de prisioneros de guerra y opositores políticos, entre los que estaban ahí los 10.000 españoles, 10.000 y pico españoles, 3,5 millones de polacos no judíos, 1.100.000 de discapacitados físicos y psíquicos, eran alemanes y fueron las primeras víctimas del nazismo. El nazismo actuó contra su propio pueblo que ellos pensaban que no tenían, que no eran aptos para vivir, que no eran aptos para trabajar porque hicieron ese plan eugenésico, ¿no? 500.000 quitaros, 250.000 homosexuales, defensa de miles de detestidos de Jehová, presos de delito común, indígenas, arcohólicos, prostitutas, etc. Aplicaron la cantidad, la enorme cantidad de colectivos que para esta ideología nazi no tenía sentido, ¿no? A mí me gusta, cuando doy clases muchas veces, seguramente Giles esté en el escarafón como el mayor tirano del mundo, la persona más perversa, se casi hace una pequeña encuesta entre el estudiantado y tal, pero muchas veces, eso, puede ser verdad, nos lleva muchas veces a cometir el error de que se piensa que todo esto fue posible, todo lo que fue el holocausto, todo ese daño, ese daño acumulado durante tanto tiempo, fue posible por la obra de un loco, de un psicópato que se rodeó de un séquito de personas y fue posible por eso. Eso es un error, pensar así, porque nacimos fue posible porque tuvo una parte muy importante del pueblo alemán que lo posibilitó y que lo hizo y que, y por eso fue realidad. Una parte muy importante del pueblo contando el aparato judicial, contando la intelectualidad, buena parte de la intelectualidad, buena parte del ámbito del ámbito de la cultura y del pensamiento apoyaron en este proyecto. No era un loco, allá había mucha gente y un loco es incapaz de asesinar a 30 millones de personas. Ahí se necesita una maquinaria perfectamente engrasada de transporte humano, porque claro, hay los transportes de papel, de Francia al sur de Austria, al sur de Austria a Buchenwald, a Buchenwald, a Buchenwald, a Buchenwald, y todos esos trenes cargados con millones y millones de personas con esa máquina perfectamente engrasada para eliminar a todas estas personas. Entonces, muchas veces hay que decir la historia que se ha querido dar esta visión para esculpar. El pueblo tiene responsabilidad en lo que pasó aquí y bueno, ya sabéis lo que pasó en donde se quema el rey Starr le echan la culpa a un joven comunista en 1933 cuando Gilles se dio un autogolpe se hizo presidente de una cierta manera y Emma le echa la culpa a un joven comunista holandés y a partir de ahí empieza la persecución contra los comunistas. Después ya está empieza toda una serie de 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 rebajas de derechos a determinados colectivos donde hemos dicho que estaban los discapacitados pero después fueron los gritanos los judíos etcétera le niegan y restan derechos de ciudadanía. Bueno, aquí está el progromo que fue la noche de los cristales rotos que arriba seguramente en muchas series y películas y tal pues un día pues a los barros contra los comercios de los judíos la vivienda de los judíos en la sinagoga de Berlín. Hay que decir que en Alemania a diferencia de Polonia de Hungría y de otros países del este los judíos estaban asimilados a la cultura alemana o sea no iban con los tirabuzones y metían con la ropa extrafalaria sino que eran personas que intusionaron a la sinagoga de la vida porque eran laicos y ellos no sabían ni que eran judíos para ellos ser judío no era nada porque no hacían vida de judío ni comían la comida judía ni hablaban de yidis ni eran alemanes sin embargo se les restó derechos de ciudadanía y si tú tu abuelo uno de tus cuatro abuelos era judío tú ya no tenías determinados derechos tú ya no tenías un árbol duro y no tenías determinados derechos ni de matrimonio ni de otras cosas ¿no? ni de herencia ¿no? estaba el modelo arquetípico de la familia alemana como lo ve el rubio con Bebex y su mujer y su hijo y bueno deciros que mucha de la imagen que tenemos nosotros sobre aquel proceso viene determinada por la ficción cinematográfica seguro que habéis visto muchos de ustedes estas películas ¿no? La lista de Schindler Niño que Cama de Raya La vida es bella El pianista o el fotógrafo de Mauthausen de Guillermo Madro Nuestro son películas que han creado un imaginario sobre el holocausto y muchos supervivientes ya avisaban independientemente de la serie holocausto ¿no? que yo creo que recuerda la charla cuando era pequeño no me la dejaban verla después la he visto a posteriori y no y son en realidad todas estas películas tienen un un punto prima que te hacen empatizar con las víctimas te hacen tú empatizas con las víctimas y tú identificas ahí quién son donde está la perversión humana y tal ¿no? pero es donde íbamos antes a muchos supervivientes nunca le han gustado este tipo de películas porque dicen que no se explica la realidad que ellos vivieron su realidad es más inenacable es difícil ponerla en formato de imágenes y sobre todo porque te pone el perpetrador al nazi que lo pone como un personaje grotesco muy malo y ellos decían que esa gente después le gustaba era gente sensible que escuchaba a Bach y se emocionaba con Bach o con Beethoven y después con sus niños lo cuidaba con Beethoven y tal y que la maquinaria que es lo que llaman Ana Harris la pensadora Ana Harris la banalidad del mal para el asesinato masivo de muchas personas todo el mundo cumplió un papel desde el guardabujas que debíamos un tren y salía perfectamente que toda esa gente iba al matadero hasta que hacía una carta porque había una duro frase tremenda para todo eso todos eso es la vanidad del mal yo hago cosas cumplo con mi deber y no me planteo si en realidad lo que estoy haciendo hace daño a las personas ¿no? o sea por eso la insumisión es muchas veces importante ¿no? hablar de eso desde que he terminado en leyes que tú sabes que tú estás haciendo daño a las personas entonces dice los personajes que él pone en estas películas el presentador son muy grotescos y la realidad no es así sin embargo lógicamente títulos como de Primo Levi son menos leídos pero ahí sí está la voz de un superviviente o la impresionante película de una ocho horas de testimonio de puro testimonio que se llama Shoah de Klaus Klanman que murió hace poco hace poco años en Bolivia también se murió algunas veces ¿no? son ocho horas de testimonio con un superviviente son bastante duros incluso también salen algunos de los perpetradores ¿no? y de los habitantes ¿no? obviamente esto está mucho en la esfera más minoritaria de lo que presta la atención a estos temas ¿no? bueno en España es una cuestión porque tú has hecho una pregunta antes Agustín pero es que cuando yo estoy dando clases de esto me imagino que mi gran que también lo sabe los alumnos se quedan flipados como bien ha dicho de que españoles en los campos de concentración de los nazis pero eso es una de los judíos solamente ¿no? ¿cómo es posible? y es cierto que en el imaginario de las personas mayores porque los jóvenes ya tampoco lo tienen o sea España no ha participado de la segunda guerra mundial y se casó en una división azul hubo una división azul que fue un cuerpo de voluntarios entre comillas hubo algunos que sabemos como Gila entre otros que no es un voluntario y fueron enviados allí para luchar por los nazis contra el peligro comunista ¿no? en el frente ruso eso es lo que había en el imaginario incluso ya los jóvenes y los pocos eran de la división azul muchos jóvenes no saben yo cuando era pequeño había colegios que se daban en la división azul había calles y esto estaba digamos instalado todavía ¿no? pero o sea hoy hemos estado hablando ¿no? poca gente sabe de la 9 ¿no? de que París se libera con republicanos españoles veis con las tanquetas con las piedras con el nombre de la batalla de España España cañí este pero tú se va a Brunetto otro Guadalajara etcétera y esto o ha tenido que ser una alcaldesa de origen andaluz de origen a guitarra la alcaldesa de París en el Hidalgo la que empezó a decir que los españoles tuvieron un papel activo en la liberación de Francia ¿no? porque no en Francia tampoco se decía nosotros lo decimos nosotros de Pobl y tal y tal y tal y tal como yo nos gustaba que se aclara y bueno pues todo esto poco a poco ha ido saliendo saliendo del armario nunca lo he dicho saliendo poco a poco de la oscuridad y hay que darle mucha relevancia a los descendientes de los exiliados españoles en Francia que se han agrupado en asociaciones que existen casi por todos los departamentos de Francia bastante pujantes hay zonas como Toulouse y el Sur que de ahí son muy vigorosas pero en muchos sitios con ritualidad con monumentos y de homenaje y se junta la gente y es muy interesante lo que está ocurriendo en Francia con lo que son ya nietos nietos y hijos y nietos de aquellos exiliados ¿no? y más se quedan mis alumnos y cuando voy a dar una charla en muchos sitios más se quedan sorprendidos cuando ven esta foto ¿no? la liberación de Mauthausen el 5 de mayo de 1945 el último campo que se libera de la Alemania nazi el primero fue el de Auschwitz un 27 de enero que hoy en día hay internacional de conmemoración contra los genocidios de prevención de los totalitarismos y tal y un día que se debe internacional y el último campo que es una foto histórica pues se encuentra cuando llegan las tropas norteamericanas se encuentra en una inmensa pancarta que dicen los españoles antifascistas saludan a la fuerza liberadora a ellos les caen una foto que podría ser la portada del libro de historia contemporánea de Bachelet una foto perfectamente icónica y sin embargo pues nosotros esta foto no la conocemos no conocemos esta historia y en Europa se conoce bastante curioso y entre otra foto icónica de ese momento es cuando se libera el campo hay un grupo de personas que están tirando el águila desde arriba y desde abajo desde el símbolo de los nazis ¿no? pues entre esa gente había gente como este como Juan Camacho entre los que están tirando del área está Juan Camacho que tuvimos la posibilidad de conocer que a mí lo tenéis en Sevilla y en Matausen de un pueblo de Almería que este ya había emigrado a Francia antes de la guerra cuando se produce el golpe de estado el 18 de julio vuelve a Cataluña para combatir con la república y contra los fascistas más bien de ideología libertaria su hermano muere en el rite del Ebro y vive el peripio que ahora cometen así muy breve de los que viven estos republicanos y ahí está en el día de la liberación este estuvo durante tres años 2008 desde los comentarios de viaje 2009 2010 volviendo a 14 desde Montevideo en Montevideo en Uruguay vivió otra dictadura otro golpe de estado otra represión la de los militares él estuvo ayudando a gente comprometida de los movimientos Tupacamargo de los Tupamaros de donde fue después el presidente Pepe Mujita él estuvo ayudando a sus tías pero fue otra vez detenido molestado y tal y haciendo mayor esos son casos que se han dado en algunos casos de personas que vinieron a Chile y vinieron otro golpe de estado salvo otra momento de ilusión de lo que fue la unidad popular de Allende y el golpe de estado y la represión pinocitista dado experiencias muy similares con 30 años de diferencia en dos puntas del planeta el otro tema que deja a la gente muy sorprendida es la existencia de este personaje en el que ahora se ha hecho la película el discógrafo de 14 las únicas el único campo de exterminio el campo de concentración alemán que tiene fotos durante el funcionamiento de ese campo ese es el de Mauthausen de los demás campos existen fotos cuando se libera durante su funcionamiento no hay fotos porque se destruye porque existe una obra de destrucción de todo el material que se va generando en los campos en el Mauthausen fotos que vais a ver ahora en este reportaje y otras que son muy conocidas existen fotos porque los españoles republicanos niños incluidos entre ellos sacaban los negativos se arriesgaron a sacar los negativos para que quedara constancia como prueba para la historia pero que también sirvió como prueba judicial en los juicios de Nuremberg este que es Francisco Hoy fue el único español que declaró en los juicios de Nuremberg y él estaba abusando allí a Speer una persona que después decía que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en los campos porque él no había estado donde estaba en Berlín y él ha ido a los campos y tal y él ha dicho tú si estuviste en los campos pues yo te hice la foto aquí está con Hitler y tú estuviste en Mauthausen y viste lo que había aquí ¿no? los prematorios la cámara de gas etcétera o sea que tuvieron tienen el valor histórico que tienen pero que tuvieron también ese valor jurídico ¿no? como prueba jurídica la de francés pues si francés hubiera sido francés holandés veiga húngaro checo sería vamos sería el héroe tendría galles plazas y monumentos por todos lados pero claro no ha sido español catalán y comunistas demás ¿no? o sea que lo tenía pues todo para ahora se está reconociendo ahora tan tarde ¿no? por supuesto a él en vida no es que de este tema de este tema no hizo apenas interés académico muy poco y a mí me llama la atención porque estos libros que veis seguramente los más mayores por ley de Monserrat Royce una periodista que escribía en El País y en los años 70 y tal ella escribió este libro que es una maravilla de noche yo he oído del castellano pero de los catalanes de los campoblados porque está lleno de entrevistas de testimonios cuando había muchos deportados en los años 70 esta mujer que murió muy joven murió como la pobre moderaria ¿no? como era joven y pero recién he hecho estos libros que son una maravilla y a mí me llama la atención digo existiendo estos libros que además tuvieron un impacto de ventas importantes como es posible que no un historiador lo cogiera a este tema y se dedicaran a investigar sabiendo que están vivos los supervivientes que en Cataluña sobre todo había un montón y sobre todo en Francia donde se quedaron sin embargo no hubo nada y nosotros en Andalucía sacamos estos libros que he tenido la inmensa fortuna de poder participar y conocer pues todo vino motivado desde el primero Andalucía del campo de Matausen por el décimo en 2005 cuando fuimos a pasarlo en el 50 aniversario de la liberación de Matausen y previamente porque después entre otros Jocillo y Jordillo con el grupo de Número de la Memoria de la Historia Social se empeñaron en poner listados ya en internet cuando todavía no estaban depurados y tal ¿no? que todo eso y de alguna exposición y tal ¿no? cuando todavía no existía un interés funcional porque pero ese viaje del 60 60 aniversario de la liberación que conseguimos reunidos un grupo importante de familiares y de pues ya existía un deportado superviviente vivo fue muy importante digamos para la proyección de este tema ¿no? pero incluso si ha costado trabajo arrancado ¿no? incluso si es cierto que lo que hoy día está ocurriendo no tiene nada que ver con hace 15 años donde este tema no ha interesado prácticamente a nadie ¿no? y Memoria de la Ceniza que es este que tiene un documental fue digamos producto del primero es decir estas entrevistas que hemos hecho hay que hacerla en formato original en formato profesional recoger estos testimonios antes de que se muera esta gente ¿no? y nos tuvimos que ir a Francia a entrevistar a las personas a los supervivientes y también hay que decir todo eso con escasa financiación con una muy escasa financiación y por fortuna yo me siento muy satisfecho de haber por lo menos recogido esos testimonios que vienen para la historia que están recogidos en formato profesional y que ahora vaya a ver algunos algunos de estos testimonios que forman parte de ese documental de Memoria de la Ceniza en esta investigación nos dimos cuenta de un hecho que es bastante más generalizado de lo posible esta mujer sostiene la foto de su hermano de su hermano que es un desaparecido del campo de Neuengal en Alemania el campo nazi ¿no? nosotros teníamos el listado el listado de los fallecidos y de los deportados y llegaron muchas veces cómo se hace las investigaciones ¿no? a nivel local tuve un apellido un nombre en este caso Antonio Amigo asociado a Cortegana en Huelva cuando buscan aquel teléfono y dicen anda aquí hay una persona que tiene los mismos apellidos que este pues llama y pregunta buscando información de Antonio Amigo que es mi hermano y la respuesta y la pregunta es de ella esto lo ha pasado más veces ¿lo habéis encontrado? y es al investigador al que le toca comunitar a la familia que su hermano murió en un temporadio porque ellos lo único que saben es que lo perdieron le perdieron la pista en la guerra de España y no saben si están en el Ebro en la Odea del Ebro en algún otro sitio pero lo que sí nos hemos dado cuenta muchas veces es si no tienen constancia oficial de que ha fallecido si no hay un documento el documento puede ser el acto de un investigador o un libro que el nombre aparezca en un libro las familias se agarran a una idea inédica de que mi hermano en este caso se fue a América cogió un barco y seguro que está feliz en Brasil o en Argentina y tal ¿no? o sea para ellos el duelo no se consuma hasta que tienen noticias entonces cuando nosotros le dijimos ¿no? para no desaparecer una porrazo en Alemania hay unas condiciones yo recuerdo que cuando fuimos a entrevistar a esta mujer una semana después en el momento que se hizo esta foto del fotógrafo Ricardo Martín yo hablaba por el hijo yo hablaba por el hijo varias veces y me dijo ¿cómo está tu madre? en fin mi madre está nerviosa no come nada me pregunta cómo eran los campos cómo se moría allí y claro dice ya está enterándose del profesor los hornos crematorios la cámara de acá y tal y entonces y hay que ver ¿sabes cómo diciendo muchas veces yo no sé si pero sin embargo cuando llegamos el día que fui para tener la entrevista esta mujer que estaba así nerviosa esperando siempre lo decía de un saludo porque yo le di un abrazo enorme y dice gracias porque prefiero morir saliendo la verdad a vivir por la incertidumbre de que fue de mi hermano y después nos contó una historia tremenda la de su madre la de su madre una mujer vestida siempre de negro yo no te la recuerdo solamente vestida de negro y los tres varones de la familia se desaparecieron su padre o sea el marido de la madre de ella y otro hijo murieron en la guerra murieron en la guerra murieron en la guerra y el otro desapareció o sea se quedó sin los tres varones y me contó una historia que después con suyo mucha gente en más testimonio que mi madre no salió nunca de la casa desde el 36 que te entró a las tropas en agosto o final de agosto del 36 hasta el 77 que falleció mi madre no salió de la casa nunca vestida de la casa del 36 de los 30 de los 32 y bueno son personas que no han tenido capacidad de resiliencia por muchos motivos pero que esto no es casualidad, que son, según hablo leído, seguramente habéis visto, representado alguna vez, habéis visto la Casa Bernal Palma, ¿no? Esos encuentramientos de estas mujeres, tantos años y tal, bueno, pues estas cosas han pasado también, ¿no? Bueno, aquí, de manera muy rápida, la cifra de los rojos, de 1.500, de 1.000, de 1.000 y pico, no sé, esta cifra seguramente será modificable. Lo que sí está claro es que dos tercios mueren en los campos, dos, por lo tanto, la proporción es enorme, ¿no? Matausen es el gran campo donde van, pero hay otros como Buchenwald y Dachau, que está cerca de Matausen, donde también una presencia importante de deportados, españoles y andaluces, y el de Rumblecourt, que era un campo de mujeres, que desde ahí hay muy pocos datos, ahí puede que hay 170 peores de 14 muertos, pero estas cifras sí que pueden ser muchas más, ¿no? Esto no está claro porque ahí se destruyó toda la organización, en otros campos eran los mismos deportados que una vez que se eliminó, era lo que pasaban en las listas y tal, ¿no? Bueno, 1.500 andaluces, 1.000 muertos, o sea, siempre dos tercios de la provincia de Sevilla, y hemos puesto dos naturales de la hermola, siempre con las personas que hemos dicho de Manuel Rodríguez Rodríguez, que no sabemos, ¿no? Estos son algunos, este Eduardo Escobo, de la sierra de Cádiz de Olvera, que guarda su chaqueta, que vivía en París, ya han muerto todos los que salen de aquí, y ya han muerto todos, ya han muerto todos, el último era un cordobés, el último español, era un cordobés que murió hace poco, hace poco con 102 años, pero todos estos murieron por 92 años, ¿no? La verdad es que las biografías de estas personas son alucinantes, o sea, son biografías, vamos, estas personas, lo mismo que se lo decía a ellos, digo, es que si tú fueras un francés, un cheto, tendrías una calle, tendrías un tármero, este Virgilio Peña, que estuvo en Buchenwald, que murió con cintos dos años, con una lucidez tremenda, y bueno, una persona encantadora, o Alfonso Cañete, también, y el otro era de Espejo, este de Monsalván, de la campiña cordobesa, todos viven en Francia, este vivía también cerca de Perpiñá, su padre, el padre del que también estuvo en Matausen, fue el primer español que murió en Matausen, el padre de él todavía no había llegado, y hubo un gesto que está reconocido en la biografía de la deportación, y en los españoles, cuando estaban en la pre-class, cuando rompieron fila, los españoles dijeron de hacerle un minuto de silencio, o sea, ya han preso, deportado, de todos los, de muchos países de distinto Europa, los panfiles se van todos, y los españoles se quedaron en un minuto de silencio, que era un acto de desafío, ese tipo de acto de desafío le podía costar la vida, pues hicieron un minuto de silencio por el primer español que murió en Matausen, que era José Martín, el padre de él, eso que tiene ahí de madera, lo hizo él, él era carpintero, y el tener habilidad en algún tipo de oficio como este, la carpintería, la bañilería, la montanería, eso era un segundo de vida prácticamente, pero aquí tenía a Juan Tamacho, Villegas, bueno, algunos de los deportados que no han legado su testimonio y que ha sido importante, también ha sido muy esencial para las investigaciones los testimonios de las mujeres, ahí tenía a Mila Simón, que su marido fue el primer delegado de Amical en Andalucía, yo lo estoy sustituyendo a él, murió en 2003, esta mujer francesa, y ella te cuenta cosas que los deportados no te cuenta, cuando tú haces una entrevista de Pobla con ella, y le decía, mi marido no ha terminado de salir del campo, mi marido todavía vive en los campos, mi marido desde que lo conozco, desde hace 60 años que estamos casados, y de pesadillas casi todas las noches, y se levanta desorientado y tal, y hay cosas difíciles, porque está en el campo todavía, ahí lo veis abajo en un destino de Matausen, algunos como veis por sedar, el traje de Rayar, bueno, la pregunta es siempre, ¿cuál es el itinerario que hay para que esta gente acabe en Matausen? Pues poner a Sevilla central, hoy hemos estado hablando con Paco antes, cuando se cruce el golpe de Estado hay una estampida de personas, primero están los momentos revolucionarios de los pueblos, pero los pocos días la gente huye, y más o menos hay dos tipos de huidas, o tres digamos, una, que puede ser desde Marqueroa o Sevilla, o desde Carmona, el Oro del Reo, y su vida desde Extremadura o a Córdoba, y han buscado fuera republicana, y esta mayoría de la gente acaban en Madrid en un momento u otro, y hay otra gente, sobre todo los que es ya de los pueblos de Sevilla para abajo, que huyen hacia la sierra de Málaga, hacia la madura de la Antequera, y en muchos casos se encuadran allí en las milicias populares, y después ya pasan a Málaga, y hacen lo que es el termino de la desbandada, hasta Almería en muchos casos, y después de que llegan a Almería, ya se integran en el ejército regular, vienen multilando a FETE y acaban en Madrid, esas son un poco las huidas de las personas que están en esta parte de Andalucía, al no ser que estas personas que van a los matados, en esta zona, estuvieran haciendo el servicio militar en zona que fue leal a la República, o sea, que pudieran estar en Murcia, o en Almería, o en Ajaez, o en Barcelona, o en otro sitio, eso también puede ser. Cuando se rompe la Cataluña, se queda separado del resto de la península, y los que acaban en Mauthausen, es porque le pillen Cataluña. Los que se quedan aquí, estos acaban en los campos de la Constitución franquista, y acaban con los perotores de fusilamiento, y acaban en los campos de trabajo, etc. Los que están en Cataluña son los que tienen posibilidad después de huir, porque muchos de ellos hicieron la guerra, con los testimonios, que combatieron en el Frente de Madrid, en el de Guadalajara, en el de Ebro, pero a ellos les pilló la bolsa, o sea, cuando se rompe el Frente, les pillan la zona de Cataluña, y entonces imprenden la huida. Por lo que estos son los distintos pasos que hay, ¿no? ¿Sabéis? Esa imagen la ha vivido, una huida en unas condiciones tremendas, con la nieve, con el frío, con el desmoralizado, estamos hablando de decenas y decenas de miles de personas, cruzando un paso elevado, desmoralizado, en una de las malas condiciones que recuerdo mucho, y más, yo me gusta hacer concomitante con el presente, con el drama de los refugiados hoy día, de que no hay muchas diferencias entre una foto y otra, de lo que está pasando con los sirios, ahora el bello russo, en Grecia, en Turquía, etc. Os pongo el testimonio del paso, todas las entrevistas que he hecho con estas personas, todos lo recuerdan como muy trágico, este de cruzar las fronteras, desarmados, con el ánimo por los suelos, y llegando a Francia, pensando que era el país de la libertad, de la fraternidad, de la solidaridad, y la mala cogida que reciben de los franceses, que los meten en playas, en unas condiciones pésimas, en campos de concentración, franceses, un país republicano que tiene que haber ayudado a la república, sin embargo los coge el cómodo, y entonces voy a poner un trozo de documental, con este destino. Nosotros pasamos ejércitos, pasamos por la montaña, todavía nos convoyendo. ¿Qué es lo que se llama? Que en Francia, desde el que pegaba el marco, se comportara así. Es más, las autoridades no permitían tampoco los movimientos de solidaridad, de Socorro Rojo, y de otras organizaciones de cristianos, que querían ayudar a los españoles, no permitían que llevaran manca, ni comida, ni otro tipo de ensedes, y lo pasaron realmente mal. Después, iban los camiones de la España franquista, diciendo que volvieran a España, que si no tenían delitos, que podían volver, que no sé qué no sé cuánto, y los franceses combinaban que se fueran. Muchos volvieron, y los mataron, dejando de aquí, Entonces, sabían perfectamente muchos de que había correspondencia, de que era lo que estaba pasando. Bueno, ¿cómo estas personas acaban en...? ¿Qué es lo que hacen para salir de estos campos? Las condiciones eran muy malas y existe un alistamiento voluntario en lo que es la legión transgénero y los patalleros de marcha, que son dos unidades muy parecidas. Muy parecidas. Los patalleros de marcha y la legión transgénero son muy parecidas, son contratos. Yo estoy dos o tres años con vosotros, y todo eso. Entonces, eso lo decían, si queréis mejores condiciones, un suelo y todo y tal. Y hubo gente que se alistó. Sabemos que el Partido Comunista dio órdenes de que no se alistaron. Los comunistas, que eran una relación muy bien estructurada y tal, ellos dijeron que no se alistaron. Entonces, ahí acabaron, por ejemplo, Juan Camacho, el que habla con el ácido uruguayo, él estuvo en los patalleros de marcha y algunos otros, porque querían salir de allí. Entonces, los demás, siguieron en los campos, en esos campos, en los diferentes, habían mejorado un poco las condiciones y lo que le dijeron, lo que le propusieron era un alistamiento forzoso a las compañías de trabajadores extranjeras. Es decir, son compañías militarizadas, van con el uniforme del ejército francés, pero no tienen armas. Lo que tienen es un pico y una pala para construir obras públicas, para mayoritariamente trincheras, lo que se llama la línea machino, que son las trincheras que separan Francia con Alemania y que eran existentes en la Primera Guerra Mundial, pero que había que mejorarla porque no, porque la artillería se había sofisticado. Y después, hay parte de personas que fueron enviadas a Matausen como refugiados civiles. O sea, gente que no había participado en la Guerra de España eran republicanos que estaban allí y que los cogieron, los detuvieron y se los llevaron a Matausen. Entre ellos está el famoso conmueve de 1927 donde metieron hombres, mujeres y niños. Estuvo el tren durante dos o tres días de vuelta por medio de Europa. Acabaron en Matausen, bajaron a los 500 personas, entre ellos los niños mayores de 14 años y los hombres y a las mujeres se las llevaron a España. En ese sentido llegó hasta la Casa Sebastián y después fue a Estudiarlo. Pero los hombres se quedaron allí y de los hombres aquellos no sobrevivió casi ninguno. Es la primera, sobrevivieron los que eran niños, eran muchos de ellos los que hicieron los de la fotografía. Se dice que esa es la primera deportación de personal civil de Europa Occidental a un campo de exterminio. O sea, no fueron judíos, fueron los republicanos españoles la primera deportación. Los judíos fueron deportados más tarde. Estamos hablando de agosto de 1940. Agosto de 1940. Bueno, esta es la línea Maginot donde estaban muchos españoles. Alemania, como sabéis, invadió Francia por Bélgica y lo hizo dos semanas. Se metió el ejército aquí y tiene una bolsa por los republicanos que como digo los que estaban trabajando en las compañías de aquí con un ejército muy bien perfechado los republicanos no tenían nada, no tenían armas y los prisioneros los llevaron en un principio a a lo que se llama Estaraj que son campos de prisioneros políticos donde entre comillas se le respeta la condición de prisioneros políticos según la Convención de Ginebra. Podían recibir cartas, esa ahí tenía una carta por ejemplo de una de Córdoba, podían recibir paquetes de la Cruz Roja, la Cruz Roja podía inspeccionar, era donde venían a los prisioneros de guerra. Son los Estaraj, son las películas que habían visto de los americanos, por ejemplo, los soldados de los americanos no los llevan a campos de exterminio, llevan a este tipo de campos de prisioneros donde se respeta ese estatuto. Rafael Llamas los mandan a un Estaraj al sur de Austria. O sea, los Estaraj están por toda Alemania, hay un montón, porque estamos hablando de que hay detenidos decenas, decenas de miles, entre franceses, britálicos, cuando invaden se invaden, pues imaginaos la cantidad de esos bancos de prisioneros. pero los españoles cuando llevan varios meses en los Estaraj hay una orden de arriba, de arriba, ahí se dice de que Alemania comunica a España qué hacemos con los españoles que están detenidos en los Estaraj y la respuesta del gobierno español de Franco a través de su ministro de Asuntos Exteriores que era el Serrano Zunier que era en la época filo, y después como todos muchos de ellos blanquearon su historia y dicen que no tienen conocimiento y tal, ¿no? La respuesta es no son españoles hacer lo que queráis y por eso han deportado un tan poquito recuerdo como Mauthausen. Mauthausen no se iba a cumplir condena, se iba a dotarse laboralmente y hasta la muerte, ¿no? En lo que son los transportes que es, digamos, la primera gran experiencia de inhumanidad, ¿no? De decir, aquí empieza el derecho ellos te cuentan que los transportes entre mercancías, sin agua, sin nada, son de los lados más espeluznantes de los que se encuentran. Ponemos uno entre muchos, puesto uno de algunos de los que más se encuentran en esta experiencia. Uno, aquí tenéis un mapa de un concentrionario desde la parte de Polonia, Ucrania hasta Francia, pues, imaginarlo, ¿no? tienen distintas categorías, ¿no? Están los campos específicamente de exterminio donde se iba a morir y otros campos como el de Mauthausen que era de los más duros donde se explotaba la mano de obra de los presos en obras de fabricación de armas, de fabricación de carreteras o trabajando en las canteras que era de los más duros y después por otro tipo de campos, ¿no? Existían distintas modalidades. Ahora, el Mauthausen, para que os caigan una idea, no es un campo, es un complejo concentracional. Hay un campo central que es el grande que veis en la foto y después hay multitud de pequeños campos, chiquititos o grandes, bueno, el de Husser, que es un tema de los españoles, es grande también, es muy grande. Pero hay otros que pueden tener, el mejor Mauthausen podría albergar 20 o 30 mil prisioneros y otros que pueden haber albergar 250 prisioneros que trabajan en la carretera no en los altres. Pero son fotos de la liberación de Mauthausen donde se encontraron los americanos que existen en imagen. Antes preguntabais los responsables de la deportación republicana, yo en todas las entrevistas que he hecho me decían, por supuesto que aquí me tuvo responsabilidad, pero Franco fue el causante de nuestra deportación porque él podía haber evitado el martirio que sufrimos y sufrieron los compañeros en los campos porque él se desentendió. Aquí tenéis a Serrano Suñez que os decía antes, el joven, de mayor, entrevistándose por Riemer Trotsky que era su homólogo en Alemania nazi. Pero también Mariscal Pérez en lo que se llamó la zona libre que era un estado colaboracionista de los nazis, aquí había muchos españoles y ellos se emplearon a fondo para detenerlos y enfriárselos a los altestados para entrar enviados a estos campos. O sea que él tiene también una enorme responsabilidad en lo que es la distinción. Los españoles como fueron tratados como apátrida llevaban un triángulo de color azul que era el que designaba por esa apátrida. Curiosamente con la S que le decía ¿de dónde era? De España, ¿no? Aquí veis los triángulos que llevaban cosidos en el pecho. Los judíos tenían todo la estrella de David pero estaba el negro que es el de los gitanos y los asociales. Después los gitanos tuvieron uno de color marrón. El verde que era el que llevaban los criminales de guerra los criminales de guerra los criminales comunes alemanes que eran los que ejercían la represión dentro del campo. Estaban los SS pero los capos que eran los verdes eran temidos porque eran gente muy cruel que eran alemanes y ellos tenían digamos unos estipendios por ejercer esta represión. Veis que está el de los homosexuales de color rosa el morado era el de los objetores de conciencia que en aquella época eran mayoritariamente testigos de Jehová gente que por sus creencias no tenía servicio militar y tal pues esos también eran enviados a los capos. Y veis el azul era el de los apátridas pero estaba dedicado prácticamente en el 90% más a los republicanos españoles y algunos alemanes e italianos que lucharon la brigada internacional de España que habían unido de sus países también fueron visitados por estos tiempos. Estas son las fotos que os comentaba que pudieron salir y esta vez porque son fotos históricas porque es un momento en que estaban desinfectando los barracones del campo y sacaron a las miles de personas desnudos estuvieron un día entero allí con frío y con calor pero ese día se enteran tanto de que al menos suele que había entrado en la guerra estamos hablando de junio del 40 de un trayudo y ese día es cuando se monta el comité clandestino de liberación de la tausen que está afrontando un estado de buena medida por republicanos españoles un jefe que luchó en la brigada ese día se dice vamos a procurar que alguno de nosotros viva para contarlo y vamos a idear una resistencia interna para que alguien de nosotros pueda salir con vida esto implicaba muchas cuestiones que era que tú robabas comida y tú no se lo dabas al que más la necesitaba se lo dabas al que tenía la seguridad de que iba a sobrevivir porque a ellos me contaban que había personas que con los cuerpos ya muy degradados se consumían en cuestión de semana iban se consumiendo porque lo psicológico iba asembejado a lo físico una persona que echaba de menos a su madre o a su mujer o a sus hijos y tal y era automático entonces ellos decían nosotros aseguramos las supervivientes a las personas con mayor fortaleza bueno el tema por supuesto del trabajo es iban a trabajar y eso es las cuestiones del trabajo en la cantera es muy duro muy que provocaba muchísimas muertes el trabajo con la cantera y como decía antes hubo personas que tuvieron posibilidad de agarrarse a destinos mejores no es lo único que están pegando patadas en una cocina o haciendo arreglando zapatos que estando con piedra de granito en la cantera voy a ir muy rápido porque hay más cortes pero como lo comentaron podéis ver está online y mejor los reservos aquí tenéis los responsables siempre dice ¿quiénes fueron los responsables que es Francielis el comandante del campo personas de jocles en su vida en su vida civil existieron un jefazo que hubo un embolio y que utilizaron la corredonda hasta las cotas más inimaginables haciendo cumplir pues órdenes y y decretos y normas que hacían daño a las personas hasta procurar el exterminio masivo y tenéis la 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 en la chivenea del horno crematorio que según te decían los supervivientes escupía cenizas las 24 horas del día los 369 del año y ellos cuando llegaban además del olor insoportable que tenían que aguantar es importante decir y que hemos visto antes y los recibía por esa puerta de ahí se ha entrado y por esa chimenea de ahí se ha salido esa era la frase de referida que le daban los supervivientes han encontrado hasta el 35 formas de morir distintas distintas desde el trabajo duro y que no antes enfermedades represión cámara de gas suicidio etcétera y bueno todas estas fotos ahí lo que decía que estaban documentadas estas fotos no existen de otros campos porque los hicieron también tenían la tortura y lo que comentaba de personas que se tiraban de la alambra en algunos casos eran inducidos por los propios SS o por los capos de la alambra y en otros casos era gente que decía como fina mi sufrimiento lanzándome contra una alambra heredificada bueno en el campo de Busen es donde murieron la mayoría de los españoles y ha sido muy importante en este sentido en la reconstrucción de la memoria de esta la importante de esta son dos hijas de una pequeña localidad de Granada que se llama Fujaira este es el campo de bueno que son Neus catalán que murió hace pocos meses con 102 años era la única suprimiente que muriaba del campo de Rambert de mujeres donde pasó alguna sendera de orígenes discutido como Deila Trapo que murió con 50 años esta es la foto que sintieron algunos españoles que estaban en mejores condiciones en el dios de la liberación por la pancarta y por Londres la republicana que todavía existe y bueno que estaban en mejores condiciones porque otros estaban en la residencia y este es Virgilio Peña que curiosamente una o dos semanas antes de morir el Estado francés le dio el máximo resolucimiento que se concede ahí de la legión de horror y se lo tiraron y me invitó a ir para allá y me dijo tú hasta serías una compañera y yo lo he visto en otro momento ya no he podido en otro momento porque falleció pero curiosamente Francia le ha dado a los supervivientes españoles de los campos la máxima distinción del Congreso del Estado francés cuando en España como decíamos pues son en muchos casos desconocidos aquí Juan Camacho en el viaje donde hicimos el documental con los chavales estudiantes de institutos dispuestos a donar sus testimonios ahí estamos en las duchas un lugar bastante siniestro también porque todos torturaban con el agua hirviendo o agua helada dependiendo también de la época pero ahí lo veis con su disposición al testimonio yo pasaba todos los días desgraciadamente para mí delante de esos pobres cadáveres que había allí todos los días todos los días y luego venían los poloneses los cogían uno por los brazos y otro por los pies ¡pam! ¡ah! y otros montados encima y apilándolos una pila así y otra pila así echaban un polvo por encima para que no se pegaran yo no sé lo que sería aquello si tenías mucha sensibilidad te podías morir por tanta sensibilidad que tenías pero te tenías que hacer fuerte tenías que ser un poco duro si no de ninguna manera podías salir de ese infierno estar ahí no lo he hecho voluntariamente pero la guerra de España sí lo he hecho voluntariamente ¿comprendes? ahí me han llevado por fuerza ahí me han pegado palo por fuerza ahí he sufrido por fuerza ¿comprendes? y todos los días pero además de sufrir todo eso no me he comido ni un grano de la granada que tengo aquí dentro sigo pero le llama la atención eso no me he comido un grano de la verdad porque ellos han visto mucha gente que se le ha ido la cabeza totalmente o sea que yo les dije que para ellos el sufrimiento mayor era el amigo del alma que se enloquecían y cómo se dejaba ahí se abandonaba y tal este hombre que era un pueblo de Jaén de Santiste Ban del Puerzo bordó esa bandera en el 43 matado se ha trabajado en una carpintería fijaros y está firmado con el favorito de liberación de Matousen K.E.B.M. fijaros que esto le hubiera aportado a él y a compartir el taller pues la muerte y con frevia tortura y tal ahí dice un poco bueno en 2005 fue cuando se le dio un impulso con la visita de Zapaterra después en 2010 con la liberación de Fernando de la Vega y la verdad que los viajes que se hacen a Matousen estos son el 5 de mayo cuando se conmemora la liberación que se hace siempre el primer fin de semana o el segundo fin de semana de mayo y van decenas de miles de personas de toda Europa a conmemorar a las víctimas del nacimiento de los distintos monumentos este por ejemplo es el último brigadista internacional que quedaba con vida austriaco que sabía castellano y tal fue al monumento de los españoles con la bandera republicana a honrar pero este es austriaco y eso es una cuestión que llama mucho la atención porque en esos viajes que vamos con estudiantes se hacen actos de reconocimiento en los distintos campos donde estudian los españoles donde ellos hacen representaciones teatrales o musicales que se agradecen ellos con sus profesores que la van preparando durante todo el año y se juntan muchos familiares esta mujer de Córdoba su padre era de un pueblo de Córdoba que murió en el campo de Gusen desde el principio también Rafael pues ahí va a estar a cada cinco años y fijaros lo que son los hornos crematorios que se convierten en verdaderos altares de personas de todos los distintos países y colectivos de gitanos de homosexuales pero gente de toda Europa y de América pues van y la necesidad que tienen de poner placas existen muchas placas que son de ayuntamiento o de la familia con el nombre de sus seres queridos con su historia en muchos idiomas con distintas edades es bastante emotivo pasear por allí y de hecho tú vas con los jóvenes de los institutos que van a lo mejor entre ellos hablando cantando y tal cuando pasan a Marcos hay un silencio sepultrae cuando pasean por los sitios es como dedicando a algunos que a veces se emocionan muchísimo en estos sitios y es lo que os contaba que a mí me llevó mucha atención en el primer año en el monumento de los españoles que es este que hay aquí veía que vinieron delegaciones de todos los países a hacer un reconocimiento una ofrenda floral con la banda de música oficial del Estado porque son reconocimientos estatales y tal y digo yo pues claro estos son los polacos por ejemplo estos son jóvenes italianos en el monumento de los españoles cantando el Belachao e Italia haciendo el ruido y poniendo los filas a florar estos son los del Estado de Israel en nombre de los judíos entonces yo preguntaba bueno esto que deseas de todos con todos y me dicen no esto lo hacen el resto de Estados con nosotros porque los españoles de todos los colectivos de presos que había en Baton eran los que tenían mejor consideración eran los que tenían eso está hecho en la memoria de muchos de los subvenientes bien sean polacos franceses checos belgas y tal entonces los españoles lógicamente estaban un colectivo muy ideologizado que venía de una guerra de España que tenía digamos otra entonces decían los españoles cuando han sido jefes han tratado vida de las personas tratan de humanizar entre comillas la vida en el gobierno de alguna otra manera y a mí me llamaba la atención igual que uno se encuentra escenas muy emotivas como este que es el monumento del italiano paseando por allí porque yo me iba a los distintos monumentos yo veía un poco la ritualidad que cada país cada estado hace con sus víctimas veía este niño que estaba aquí en la esquina y me veía observándolo durante un buen rato y lo veía así en esa posición de respeto pero tú veía observándolo por lo menos 15 minutos 15 minutos en esa señal así de respeto y tú dices este niño ya pertenece a la generación de los bisnietos si tiene algún familiar este ya es bisnieto y viene a honrar la memoria de su gente son cuestiones y ahora este es el monumento de Almería ese gran monumento a la deportación está declarado hoy día el lugar de la memoria histórica de Andalucía por el gobierno y esto fue iniciativa del superviviente que han trabajado de actores de un dios aborre que fue el primer delegado de habitable en Andalucía y tocó tosando y sudor en acero pero se hizo un pedazo en un enclave muy potente algo de la playa en Almería ha habido intentos de quitar que en un momento no se ha dado posible no se ha dado vistoso pero se pusieron 140 tantas columnas en memoria de las personas de las víctimas almerienses de la de Patauce y de la deportación ha sido vandalizado muchas veces como un cruce de camadas pero a mí es muy interesante este lugar se ha convertido en un lugar de la memoria de los gitanos celebran el día de los gitanos allí se ha convertido en un centro antico-homosexual por allí en un sitio por la colegancia de hecho se llama Monumento a la colegancia y ha sido acogido por más colectivos este de la izquierda por ejemplo es Inzujaira una pequeña aldea de Granada que se necesita el término de Milón Puente que de esa pequeña aldea doce murieron y matarse y esto de este monumento que es el primero que lo hicieron en los años 84 fue hecho por protección popular por las viudas y pues que uno fue donde sobrevivió de Francia fue la idea y la gente ponía mil presendas o cinco mil presendas otro lo que podía y se hizo y hay una dificultad todos los años donde va el colegio donde se paraliza la aldea y va toda la aldea a rendir honores el otro que veis es Enelda más espectacular y tal pero se hacen muchos tipos por fortuna está creciendo en la geografía andaluzes y españoles están creciendo los sitios de recuerdo a todas estas víctimas para que no se olvide este es el alborote que no tocó lo de Granada con esos rituales que un día al año se junta la gente y va a echarle flores a hacerle memoria este es el de Córdoba con todos los nombres de las víctimas de Córdoba que son 300 y pico víctimas oeste de Málaga con los nombres también de todas las personas otro más sencillo Enel Nacho aquí son tres con una placa lo digo y fijaros este es un más sencillo que este este es de una víctima de Medina Siloña que está en la fachada de su casa natal de la casa donde estaba con una placa puesta y lo que está ahora bueno este es Virgilio Peña que consiguió el 10 y cumplió 100 años que yo estuve allí y le consiguió una calle esto sí que es raro que pongan calle de estas personas no es más raro ahora lo que está dando muy fuerte son las Topperstein que son piedras de la memoria que es un modelo único de esto hay cientos de miles sobre todo por Europa en Alemania hay cientos de miles puestos que se ponen en el suelo de la casa donde nació donde vivió el deportado y hay por toda Europa y por América por Estados Unidos y por Argentina sobre todo pero por Europa hay cientos de miles esto que estáis viendo aquí son las que se pusieron hace poco en el Valle de los Pedrochos en Córdoba que ha sido iniciativa este es Juan Roberto el que dije yo que es el último superviviente que murió hace poco que era de un pueblo de Córdoba ¿no? y veis que es sencillo estas son cosas habiendo aquí por ejemplo que vivió en la calle y tal y tal esto como digo sobre todo se llama piedra de la memoria porque es para que tú tropiezes se ponen al lado del suelo y te fijes ¿no? si te vas fijando en Berlín está en Puerto Lleno en Berlín en la ciudad alemana y francesa y tal y aquí poco a poco son muchas las localidades que lo estaban poniendo ¿no? y bueno termino siempre me gusta terminar con este dibujo que hizo el sobrino de uno que murió en Matausen en el aniversario de Ausby que dice hay otro Ausby pero no está ni en este porque es una cuestión que distinguían los españoles del resto de los deportados es que cuando ellos hablan de todo esto no lo hacen desde una visión historicista y eso pasó de hecho cuando los españoles los supervivientes hablaron con los tabazos ayer en el 60 aniversario de la liberación lo que hicieron fue un discurso de actualidad política contra lo que estaba ocurriendo en Palestina contra la guerra de África y contra la visita y catástrofe que estaban pasando en el mundo de hecho en aquella época era cuando la invasión de Irak incluyó un protagonismo con ese tema entonces ellos dicen eso son lecciones que nosotros tenemos que aprender de todo el sufrimiento que han padecido de estas personas tenemos que aprender para nuestro presente y para construir un mundo mejor un mundo de los valores que ellos defendieron de la paz y de la libertad y perdonad por tantos errores pero muchas gracias 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 gracias